Hoy nos toca ver el deck con mayores expectativas dentro de la caja, el deck de Sky Striker que desde el principio se comparó con Shadol y que muchos pensaron que iba a ser humo, pero sorpresa sorpresa, está demostrando ser un deck muy bueno, está ganando torneos y además también se puede construir de manera muy barata, muy free to play. Amina, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, les voy a estar mostrando los dos decks, primero el free to play que vamos a estar viendo en las repeticiones para que vean que sí se puede mover y al final les muestro la versión completa. Pero sí, en este canal siempre les estaré mostrando versiones más free to play para que los que quieran probar los decks lo puedan hacer, vean cómo se mueve cada deck, así que si no se quieren perder de esos vídeos, suscríbanse al canal y activen el botón de la campanita para que les llegue la notificación una vez que saquemos algún vídeo. Empecemos con esta versión free to play, seguramente aquí en pantalla estará apareciendo la evidencia de que este deck ganó un torneo, y no cualquier torneo, si no me acuerdo fue el Grand Prix, algo que a muchos nos sorprendió, pero supondría yo que es más big brain este deck que dependiendo de quién lo esté manejando pueda hacer mejores cosas. Pero bueno, vamos a ver lo que es el deck, como dije es nada más free to play ya que nada más es una vuelta a la caja, solamente tenemos una copia de Raye que es la UR y dos copias de la SR, entonces literalmente con una sola vuelta ya la armamos y no tenemos ninguna copia de la otra UR, debido a que la misma habilidad no lo va a poner, de hecho si nada más tienes una sola copia no la pongas, ¿por qué? porque la habilidad te pone los cuatro tipos de monstruos si es que no están dentro del deck, por lo tanto si la pones ya no te pondría otra copia y por lo tanto solamente estarías desgastando un espacio dentro de tu extra deck, mejor pon cualquier otro link y ya deja que la habilidad te ponga esa única copia, ya si tienes dos copias ahí es donde sí puedes meterlas, donde sí te podría convenir, pero bueno, en esta versión free to play nada más tenemos a Raye como UR, y aparte de eso la habilidad nos pone dos copias de la carta buscadora, casa del cielo, movilizar, atacar, que nos permite sacar cualquier carta casa del cielo y si tenemos tres o más cartas en el cementerio de magia, podemos robar una carta extra, nos va a permitir tal vez robar nuestras staples y es que si este deck se acelera muy bien, vale, ya sabemos que Raye tiene el efecto rápido de poderse quitar para poder sacar uno de los links, tenemos las dos copias de el ancla, que esta ya saben que es por parte de el set especial, te incluye las dos copias, muy bien, y este niega efectos de monstruos, además que tenemos las tres copias de cartas de magia, podemos robarnos dicho monstruo, ojito, lo único malo es que sí o sí tiene que ser un monstruo de efecto, así que cuidado con los bricks que son comunes y corrientes, ah y para los que pregunten dónde saco la habilidad, recuerden que esto siempre está en misiones permanentes, como es una habilidad cuadrada, seguramente, digo si estás viendo el vídeo después, cuando filtras por habilidades, te vas hasta abajo, ahí es donde deberían de estar, y bueno, una vez que ya la consigues, cualquier personaje la tiene, simplemente le picas a las habilidades y te vas hasta abajo para que te aparezcan todas las cuadradas, igual, si todavía no la tienes, o sea, si no estás seguro si la tienes o no, no te aparece aquí, también puedes ir hasta abajo y te aparecen las cuadradas que no tienes todavía, así aseguras saber si la tienes o no la tienes, vale, ahora sí, seguimos con el deck, la siguiente carta es terraforming, esta puede ser terraforming o la carta de refuerzos de la armada, ya que te permite buscar a tu raye, pero terraforming sentimos que es una mejor carta, ¿por qué? porque en esta versión free to play, como nada más tenemos una sola raye, si primero sacamos a la raye, que casi siempre vamos a sacarla sí o sí, ahorita vamos a decir cómo, el refuerzos se queda muerto después, entonces no es recomendable refuerzos, mientras que esta, como puede buscar una carta de campo y tenemos tres copias, aunque ya hayamos sacado una o dos, seguramente quedará una por ahí y por lo tanto te acelera el deck por lo menos, o sea, no queda como muerta, y bueno, de una vez nos pasamos a la carta de campo, que es carta R, seleccionamos otra carta en el campo, nos permite excavar tres cartas y si añadimos una de esas que sea casa del cielo a nuestra mano, la carta que seleccionamos se va al cementerio, pero también si esta carta se va al cementerio debido al efecto de una carta, nos va a permitir invocar de manera especial a raye precisamente, entonces este es nuestro buscador y por eso buscamos la carta de campo, obviamente para poderlo quitar del campo necesitamos también la otra carta, casa del cielo, polivalente, esta nos permite quitar una carta del campo para poder proteger nuestras cartas de magia, o bueno, más bien que no puedan impedir el uso de nuestras cartas de magia, pero sí, su principal objetivo es tirar esta del cementerio para podernos buscar otra carta, y también, como son cartas de campo, puedes activar una y luego activar otra encima de ella, para poderla tirar al cementerio y así tener más cartas y que las cartas de Sky Striker tengan su segundo efecto, entonces aunque robes más de las cartas de campo, no se quedan muertas porque sí te pueden ayudar, luego la siguiente carta hacia el vacío, dirán oye, pero esta es una UR, esto ya no es free to play, pero no, recuerden que la caja donde viene, ya es una carta, una caja muy antigua, entonces podemos conseguirlas con fichas de caja, una disculpa que ya me metí, pero sí, fichas de caja, podemos conseguir las tres copias de esta cosa, entonces sí, es una muy buena opción, ya que pues te da una carta de magia en el cementerio, más una aceleración, solamente recuerda que al final se tiran todas las cartas de tu mano al cementerio, por lo tanto, tienes que colocar todas tus cartas, vale, la siguiente ya hablamos de esta, luego tenemos la carta de ondas de interferencia, que esta es la única, que es de una caja vieja, por lo tanto, te recomendaría sacarlo con tickets de ensueño, si ya no tienes tickets de ensueño, no te preocupes, si nuevamente no la pongas, vas a poner otra carta staple en su lugar, pero sí es algo recomendable, esta puede destruir una carta de magia trampa boca abajo, y aparte si hay tres cartas de magia en el cementerio, podemos destruir un monstruo, porque también es recomendable, porque podríamos colocar esta carta, digo, una vez pude hacerlo, pero no se me ocurrió, hasta después, pero según yo sí, o sea, no dice en la zona de cartas de magia trampa, por lo tanto, cualquier carta colocada de magia trampa, la podría destruir, entonces sí, podríamos colocar esta carta, destruirla, y así ya, esta nos podría buscar a nuestra casa del cielo, en teoría, vale, la siguiente también es exactamente lo mismo, pero lo opuesto, destruye primero un monstruo boca arriba en el campo, y si hay tres cartas de magia, podemos destruir una carta de magia trampa en el campo, muy bien, para poder limpiar un poco el campo, y tenemos luego el cañón tiburón, el cual es prácticamente un dede cuervo, nos permite desterrar un monstruo del cementerio del oponente, pero si tenemos tres cartas o más de magia, lo podemos invocar a nuestro campo, ese tipo de cosas nos podría dar una jugabilidad extra, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, todas estas cartas de Sky Striker necesitamos no tener monstruos en la zona de monstruos principal, por lo tanto, si tenemos a esta, no podemos hacerlo, pero una vez que hagamos el primer link, ya podemos activar nuestras cartas mágicas, también lo menciono justamente ahorita, porque esta al revivir, recuerda que revive en tu zona principal de monstruos, y por lo tanto, muchas veces te vas a bloquear de usar tus cartas de magia, por tanto, únicamente revives si es que es necesario, si no, si tienes una carta de magia más importante que activar, mejor no lo hagas, vale, y las demás cartas son puramente staples, aquí puedes poner las cartas que tú tengas, hay un montón de tickets de ensueño, así que estoy seguro que tú tienes por lo menos dos, tres cartas staples, de hecho, entre las URs y SRs podrás poner fácilmente cuatro cartitas staples, así que sí, todo este deck se arma muy free to play, una vuelta de la caja, dos bundles, que literalmente las bundles te abre en la caja también, y unas cuantas fichas, y listo, el extra deck, puedes poner lo que tú quieras, sinceramente aquí es lo que tú tengas, ahora, muchos van a preguntar, oye, y ese exit que pedo, porque está ahí, créeme, el ganador del torneo también tenía este exit, también nosotros nos sorprendimos cuando lo vimos, pero bueno, es porque te puedes robar muchos monstruos, simplemente es por si quieres invocar algo extra con los monstruos que te robes, literal, esta puede robar monstruos, esta puede revivir monstruos, y las staples que puedes meter, también te podría robar monstruos, por lo tanto, en este deck, por ejemplo, en el deck del campeón, tenemos siete cartas para poder robar monstruos, pero bueno, antes de ver las repeticiones, y luego ver el deck competitivo, les voy a mencionar que este deck, en la versión free to play, le sufre mucho contra Dede Cuervo, porque un simple Dede Cuervo, se quita esta cosa del cementerio, y ya con eso, al momento de destruir a los monstruos de enlace, ya no va a poder revivir, entonces por lo tanto, ya no tendrías más jugadas, más que las cartas para robarte monstruos, sería tu única jugabilidad, entonces se nos ocurrió, cartas para que no se pueda hacer eso, como por ejemplo, artefacto lancea, pero bueno, ahí dependerá de cada quien, si lo quiere meter, no lo quiere meter, por lo pronto, vamos a enseñar este deck, que así como está, se llevó un torneo. Ahora si nos vamos a las repeticiones, espero se diviertan. Vámonos a el primer duelo. Es contra un Yugi Moto. Vale. Igual, todas fueron grabadas en vivo, así que si quieren checarse más duelitos, lo pueden hacer dentro de el Twitch, links en la descripción. Vale, primero, la carta de magia nos saca, aquí muchos dirán, ah no, porque no se puede por qué no fuiste por el monstruo. Pues bueno, tenemos el campo y podemos volver a buscar. También tenemos esta carta de magia y como dije, este ya es el combo. Activamos la carta primero esta, antes de que se vaya al cementerio, nos quitamos una carta simplemente, vamos a ver qué podemos sacar. Podemos sacar la otra negación, vale. Se activa esta carta, quitamos esa y nos busca el monstruo. Entonces, aceleramos aún más de lo que podíamos hacer con esta carta. Ahora, aquí como todavía estoy aprendiendo, pues no hago lo exactamente correcto, me voy directamente a esta, pero también lo que pueden hacer es sacar a la roja, no me acuerdo cómo se llama, déjame ver. Kagari creo que se llama. Sí, Kagari. Kagari nos va a recuperar la carta de magia, la buscadora. Podemos buscar otra carta. Y luego con Kagari hacemos a esta para buscar al final del turno otra carta. Entonces, hubiéramos buscado dos cartas más simplemente. Ah, aparte que si ya teníamos las tres cartas de magia, esta nos pudo haber buscado otra carta. Pero desgraciadamente como íbamos a recuperar esta, digo, perdón, robar otra carta. Pero como íbamos a recuperar esta, no hubiéramos podido hacer eso, así que dijimos, vamos a esperar un poquillo. Vale. Entonces al final del turno buscamos otra carta. Buscamos esa. No sé por qué no dejes esto también boca abajo. Pero bueno. Vamos a ver. Son los Tenjis. Saca otro monstruo. Saca al Link 2. Y ahora sí, como ya es un monstruo de efecto, ahora sí podemos hacer esto. Ojito. Esta te permite activarla aunque no haya un monstruo de efecto. ¿Por qué? Porque tú tienes un monstruo de efecto. Podríamos negarnos a nosotros mismos. Entonces, ojito con eso, eh. Mucho cuidado con eso. Vale. Entonces activamos. Nos lo robamos. Pero tiene el círculo del dragón. Lo sacrifica para sacar otro monstruo. Vale. Se invoca el Bishuda. Se invoca otro monstruo. Hace el Synchro Tenji. Nos hace lanza. De todas maneras, da igual. Nada más nos hace 1900. Se revive a nuestro monstruo. Boom. Se bustea esa cosa. Pero también recuperamos carta gracias a el polivalente. Recuperamos la carta que usamos. Digo, podemos recuperar cualquier cosa si es que usamos una carta de las Sky Striker. Entonces, volvemos a hacer Link. Hacemos a Kagari. Kagari nos recupera una carta. Nos recupera la carta para revivir. Activa efecto este wey. Y se lo negamos de una vez. Nos lo robamos también. Recuperamos. Colocamos cartas. Ataque directo, ataque directo. Y GG's. Por más que sea un deck bueno, el deck de Tenjis. Podemos frenarlo en seco con esas negaciones de monstruos. Bueno, negaciones y robos. Más que nada. Está obligado a usar sus otras cartas para poderse tratar de defender. Vámonos al siguiente duelo. Creo que es un Neos Yubel, me parece. De vínculo eterno, Neos Yubel. Vale, esta vez empieza él. Tenemos la carta de hacia el vacío. Entonces, ya tenemos una carta regalada en el cementerio. Vale, ahí está toda la evolución de Yubel. Vamos a adelantarlo un poquillo. Vínculo eterno. Saca el contacto milagroso. Triple set. Empezamos con hacia el vacío. Una carta en el cementerio. Carta de campo. La carta... Verá. Aquí, según yo, nos seleccionó la otra. Activamos esta para podernos quitar esta. Activa tifón. Ah, no, sí. Sí le sabe jugar. Ok, es un güey que sí le sabe jugar. Sí sabe que tenía que destruir esta carta en lugar del campo. Es que hubo un güey que nos destruyó el campo directamente. Entonces, sí. Ok, entonces lo que hacemos es cambiar el campo por otro para tener tres cartas en el cementerio precisamente. Y ahora sí, cuando activemos esta, nos va a permitir también destruir una carta de magia. Destruimos una carta de magia. Boom. Activamos el efecto de esta. Quitamos la otra copia de esta para poder sacar otra carta. Vamos a ver qué sacamos. Sacamos el negador. Ok. Y hasta ahí. No podemos hacer mucho. Desgraciadamente, como es la versión free to play, se nos puede trabar. Pero aún así, pudimos hacer algo. Vale. Robamos el buscador. Robamos la carta continua. Y aparte robamos una carta extra, ya que tenemos más cartas. Ahora sí, tenemos la carta de magia. La activamos. Quitamos el campo. El campo nos busca. Atacamos con 1500. Y activamos efecto. Se quita para sacar otra cosa. Cagari recupera carta. Atacamos directamente. Recuperamos esta por si nos vuelve a hacerlo de la cosa esa. Pero, oh, sorpresa. Espadas de la luz reveladora. Entonces dije, chin. Ay, de hecho aquí la voy a cagar, sí. Nos robamos a Yubel. Porque yo dije, ah, pues activo esta. Destruye a Yubel. Y con esa puedo destruir una carta de magia trampa. Pero, como apenas estamos aprendiendo. Se me olvidó por completo que no podemos activar las cartas. Si tenemos monstruos en la zona principal. Por lo tanto, mi estrategia no se pudo. Ni modo. Effect Veiler nos niega. Vale, no hay problema. Nos quitamos la carta con esta cosa. Y hacemos un Link 1 otra vez. Para buscar otra carta. Buscamos esta para podernos quitar esta cosa. Ya estamos preparados. Prisión. Quitamos a los dos monstruos. De una vez. Vínculo eterno. Saca otro contacto. Y ahora sí. Casa del cielo. Nos quitamos la carta boca abajo. Carta de campo. Recuperamos. Carta boca abajo de nuevo. Se destruyen las espadas. De hecho, claro que ya teníamos para destruir las espadas. Pero decidí no hacerlo porque ya nada más quedaba un turno. Entonces. Efecto. Nos saca este wey. Decide no atacar. No lo robamos de una vez. Link 2. Caballero Fénix. Se activa el efecto. Destruimos una carta. Revivimos un monstruo. No, mentira. No revivimos. Porque no nos permite hacerlo. Ya que este wey no se puede invocar de manera especial. Vale. Entonces. GG de todas maneras. Pero sí. La razón por la que no se revivió el héroe valiente. Es porque debe ser invocado por fusión. Ojito con eso. Tengan mucho cuidado. Porque nuestra carta de magia nos permite desterrar. Por lo tanto podemos seleccionar lo que sea. Entonces necesitamos estar bien buzos. En qué es lo que vamos a hacer. Siguiente duelo. Otra vez nos toca contra un deck decente. Contra Blue Eyes. Casa de cielo. Contra crónicas de batalla. Se me está empezando a trabar el juego. Vale. Hacia el vacío. Robamos una carta. Carta de campo. Colocamos. Quitamos la carta simplemente para acelerar un poquillo. De todas maneras iban a ir al cementerio. Así que dije. Pues de una vez. Activo el efecto. Así ya tenemos dos en el cementerio. Vale. El Brick. Ya tiene dos monstruos de nivel 8. Ya puede hacer el Exit. Saca Ojos Galácticos. Me voy a esperar que active efecto simplemente. A que se desgaste un poco de cartas. Y ahora sí. Va a destruir. Le digo. No. Te lo robo de una vez. Bueno. No. No lo puedo robar. Mentira. Nada más le negué el efecto. Porque aún no teníamos tres cartas. Recupero carta de una vez. Carta de campo. Activo el campo. Nos quitamos una carta de las cartas de magia trampa. Atacamos otro campo. Se destierra porque lo habíamos recuperado. Se activa el efecto para sacar otra raye. Activamos otro campo. Atacamos. Nos quitamos para sacar otro wey. Y de una vez. Ahora sí. Tenemos tres monstruos. Atacamos directo. Atacamos directo. Y GG's. Gracias a ese robo de monstruos. Nos llevamos ese duelillo. Y es que sí. Básicamente es sobrevivir un turno. Y ya luego nos robamos los monstruos. Para poder atacar con todo. Último duelillo. No me acuerdo si es contra unos zombies. Digo. Supondré. Vamos a ver. Mayakashi. Ok. Otro deck decente. Esta vez tenemos dos hacia el vacío. Perfecto. Mayakashi. Ah sí. Este duro estuvo muy bueno. Este wey también le sabía jugar. Vale. Hace todo el combo. Mayakashi. Habilidad. Tira todo al cementerio. Link 3. Link 2. Link 3. Link 2. Pero ojito. Deja un Link 3 en el cementerio. Ahí es donde. Yo en un punto creo que la cago. Pensando que ya estaban los 3 en el cementerio. Vale. Dos cartas. Tifonazo. Ah. Este fue el que la cagó. Fue su único error. De hecho. O sea. Él le sabe jugar muy bien a su deck. Pero como que todavía no aprendí a jugarle contra nuestro deck. Entonces. Saqué esta. Y él mismo. Usó el tifón. Entonces. Ya con eso. Nos destruye. Aquí fue donde justamente dije. Uy. No tenía jugada. Debería haberlo colocado. Para poderlo destruir con esta. Pero de todas maneras. Él hizo el trabajo. Así que. Perfecto. Ya tenemos a esa. Hacemos Link de una vez. Izuku. Con Pulsory. Ok. Hacemos la carta de magia de una vez. Para revivir a un monstruo. Según yo ya tenía tres. Si ya tenía tres. Perfecto. Usa la carta para poder revivirlo. Pero. De nuevo. Usamos esta. Para poderlo quitar. Ya tiene que invocar a este wey. Se activa. Toma el efecto. Se activa el efecto de esta. Nos destruye. Reinvoca a este. Atacamos. Activamos efecto. Sacamos a esta. Para poder atacar directamente. 2000 de daño. Se activa el efecto. Tiramos una carta al cementerio. La cual. Vamos a recuperar después. Es simplemente para recuperar después. Activa la otra. Para poder revivir a este. Desgraciadamente. Estos weyes. Se leccionan hasta después. De que se activa su efecto. Por lo tanto. Dije. No me voy a destruir esta. Mejor de una vez voy a revivir. Y ya si. Me deshago de dos monstruos. De un jalón. Entonces volvemos a revivir a este wey. Se lo desterramos. Uff. Nos destruye la otra carta. No hay problema. Reinvoca a esa. Tira al cementerio. Y hace ahora si. El otro Link 3. El último que le hace falta. Se revive Daki. Nos destruye. Se activa el efecto. Nope. Pero si se activa el efecto de esta. Para poderse revivir. Se activa el efecto. Sacamos a otra. Y activamos el efecto. Para que no nos pueda seguir atacando. Con este wey. Y por lo tanto. Nada más queda esta. Que no nos pasa por encima. Vale. Activamos el efecto. Para poder buscar. Buscamos la carta. Para poder destruir. Y aparte también. Robamos una carta extra. Robamos el artefacto de lanceas. Y aquí era cuando ya estábamos. Probando la lancea. Activamos la carta de magia. Entonces. Destruimos el monstruo. Y destruimos la carta boca abajo. Se activa el efecto del otro. Se revive. Y aquí es donde. Cayó al cementerio. Un montón de cartas. Y no me di cuenta. Que también habían cartas. Para poderse desterrar. Por lo tanto. En el turno oponente. Tuvo que haber activado. Esta cosa. Vale. Hacemos cagari. Recuperamos carta de magia. Atacamos. Pasamos turno. Aquí también pude haber activado. De una vez la carta de magia. Robarnos este monstruo. Destruir este. Pero dije. Mejor me espero. Pero igual. Lo mismo. Ya se me estaba acabando el tiempo. Y también se me olvidó. Que tenía que activar esto. Entonces. Activa efecto. Destierra. Se invoca. Va a destruir carta. Y aquí es donde se me termina el tiempo. Aquí de todas maneras. La carta de magia. Pudo haberse robado. A uno de los monstruos. Ya sea a este. O a su link 3. Y con eso. Tratar de hacer. Un poco de jugadas. Pero una lástima. Se nos acabó el tiempo. Porque si. Es muy big brain. Este deck. Y bueno. Eso sería el deck. Aquí les muestro. La versión completa. La versión más competitiva. La versión con las. Tres copias de raye. Y también. Tres copias de la ur. Como dije antes. Si no tienes ninguna. O si tienes una sola copia. No pongas ninguna. Simplemente. Deja que la habilidad. Te lo ponga. Y así ahorras espacio. En tu extra deck. Ya a partir de dos copias de esta. Ahora sí. Ya puedes meterlas. Si es lo que deseas. Ya vieron en los duelos. Que con una copia. Lo podíamos hacer. De todas maneras. Creo que si es. Importante tener. Por lo menos. Las dos copias. Por si necesitamos. Otro monstruo en campo. Por si el duelo se extiende. Pero sí. Aquí incluso. Los jugadores. Están optando más. Por control de mente. Ojito. Esto más que nada. Es tomando en cuenta. Varios decks. Que han topeado. En torneos. Pero igual. Creo que se puede cambiar. Por otras staples. Pero sí. Es una buena carta. Y aquí tenemos aparte. Otra carta que no jugamos. En la versión. Free to play. Pero que también. Se podrá meter en la versión. Free to play. Ya que es una. Muy buena protección. Para tus monstruos. También para poder hacer. Turnos. En todo caso. Pero sí. Como dije el día de ayer. Se está posicionando muy bien. Así que tal vez. Se posicione como tier 2. En estos momentos. Estoy grabando el deck. Todavía no han actualizado. La tier list de Duelings meta. Pero estoy seguro que por lo menos. Lo tienen que poner como tier 3. Porque sí. Si está demostrando ser muy bueno. Ya incluso está. Como el cuarto lugar. De decks. Y eso que ni siquiera ha pasado. Una semana entera. Eso quiere decir. Solamente puede ir subiendo. Aún más este deck. Pero bueno familia. Díganme ustedes que opinan. En los comentarios. Creen que si vaya a ser. Un deck muy competitivo. O siguen pensando. Que es puramente. Humu. Como Lash Shadows. Por mi parte. Eso era todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. También quería agradecer. A todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando a todos. Un gran saludo. Y nos vemos. En la próxima. Bye. Bye.